Pasa el amor, pasa el dolor y pasa la amargura Pasa lo que inquieta, pasa el tren a veces y a veces no pasa Y pasa que te cuento todo porque a veces pasa que no digo nada Y luego se te olvida que te quiero tanto y el tanto se te pasa Y a veces pasa que agendamos las tristezas Pasamos cursos de infelicidad con diez Aquí huele a pena, que mata y golpea Sin pena ni gloria, se muere el amor Aquí huele a llanto, del llanto que moja Paredes del cielo y orillas del mar Aquí huele a pena, que mata y golpea Sin pena ni gloria, hay heridas de amor Ah, heridas de amor Ahora ya lo saben todo Yo maté a Tomasa Pero no a Gonzalo Pero fuiste cómplice del guapo igual que César Depende del cristal con que lo mires Tienes que pagar por todo el mal que has hecho ¿Por qué? Si todo lo hice por amor Por un amor cuya dimensión es incomprensible para ustedes De una cosa pueden estar seguros Ninguno de ustedes Ninguno Amó a Alfredo Y a Gonzalo Como los amé yo Porque a pesar de todo los amé Con un amor imposible Como te amo a ti, Miranda A ti, Alejandro Y a ti Hermana Esa forma tuya de amar que nadie entiende Causando dolor Es la forma más dulce y genuina de sentir amor No, Berta Tú de aquí no te vas Después de todo esto vamos a llamar a las autoridades Sobre ti tiene que caer todo el peso de la ley Como me dijiste un día, Miranda Eso Y los ojos de Dios Nunca lo vas a ver Berta de Abagón Es un ser libre Nunca acabarán en una cárcel Y mucho menos en un maricorio Baja esa arma, Berta Berta, no vayas a cometer una locura No se me acerque, no me mato No lo hagas, Berta Por favor, te lo pido No lo hagas Las cosas siempre han sido entre tú y yo Nada más Ya no, Fernanda Ahora todo es diferente Ahora es entre los cuatro Déjenla ir Berta ya cumplió con su destino No Ella tiene que pagar Ella sabe lo que dice Así es, Berta Tienes una cita con el destino No llegues tarde No podemos dejar que se vaya así Después de todo lo que nos confesó No se puede ir así nada más Sí, sí, vamos a hablarle a las autoridades Y que le intercepten en el aeropuerto Yo, yo, yo lo hago No, no, no Ustedes no pueden oponerse al destino de Berta Guíala y viene con toda su fuerza Créanme ¿Qué pasó? ¿Están bien? Sí Ay, patrona Perdón, pero es que nosotros nos espantamos mucho ¿Verdad tú? Ahorita que salió la señor Berta Y atrás le iba siguiendo un hombre ¿Cómo? ¿Berta salió de aquí sola? Eso no puede ser Alguien Alguien iba con ella ¿Cómo que alguien? No pregunten Creí que todavía estabas dormido No De hecho, ni siquiera he cerrado los ojos Sigo pensando en todo lo que pasó anoche Ya no tiene caso seguir con lo mismo ¿Tú cómo te sientes? Tranquila Después de escuchar a Berta me sentí aliviada ¿Cómo puedes estar tranquila? Todo lo que nos confesó Berta fue monstruoso Yo no puedo creer que fui tan estúpido para dejarla ir En México hay un acta levantada en contra de ella y de César Eso lo van a perseguir de oficio Y de cualquier forma vamos a entregar todas las pruebas que tenemos ¿Ya estoy lista? En cuanto me digan nos vamos a México ¿Cómo te sientes, Fernanda? Bien Me siento más liberada Ese es el punto Desde anoche Berta rompió con todo aquello que nos ataba Se acabó ese pasado oscuro lleno de secretos Que nos rodeaba Ya no más rencores ni especulaciones Desde ese punto de vista tienes razón Pero yo sigo pensando que debimos pedir que la atraparan aquí Y la trasladaran a México Anoche vi por primera vez quién era mi hermana Y me di cuenta de algo terrible Berta no necesita la cárcel Allí vive Encerrada en sí misma En su soledad Esa soledad de la que nunca Nunca va a poder salir Así es Lo peor de todo es que Berta sabe que nunca fue amada por nadie Y eso debe provocarle Un dolor Y un vacío muy grande Eso espero Vamos Arcadia, Nati y Gavino nos están esperando Sí A ver Me acaba de decir el Ministerio Público que ya informaron en el aeropuerto Y en todas las fronteras sobre César y Berta Aunque quieran ya no podrán salir del país Esa es la mejor noticia que puedes darme Vaya Ahora solo espero que Liliana no se demore Tengo el tiempo justo para llegar al evento de Miranda Y ya ¿Ya tienen el cheque de Liliana listo? Sí, se lo dejé en su escritorio Por esa cantidad no se puede quejar Buenas tardes Buenas tardes Hola Me permiten hablar a solas con Alejandro Sí, claro Con permiso Con permiso Alejandro, tengo mucho que hablar contigo Liliana, discúlpame, pero cuento con muy poco tiempo Si pudiera ser breve Mira Alejandro, yo dejé el despacho donde estaba trabajando para venir aquí Porque tú me lo pediste Acabo de llegar a mi oficina Y me doy cuenta de que ya no tengo un solo documento del caso de Gonzalo San Llorente Y un amigo del juzgado me dice que ahora todo lo lleva Vicente Entro aquí y me entero de que ya hasta tienes en mi escritorio un cheque para mí No Mira, ahora me vas a escuchar hasta que yo quiera que lo hagas Tengo derecho a eso ¿O no? César ¿Qué pasó? Nunca más En tu vida No vuelvas a dejar de cuidar perros Ya sé Hablaste con el Salberto Sí ¿Sabes lo que va a hacer con mi dinero? No ¿Qué? Va a abrir fundaciones Para niños pobres Hice una fortuna Para que unos andrajosos Muertos de hambre la disfruten ¿Es justo? No te preocupes En un mes Toda la herencia de Alejandro será mía Ya se cumple el año y Miranda no está embarazada Tú y yo Vamos a seguir siempre juntos Sí Y con tu perro seremos la familia perfecta ¿Verdad? No hemos terminado César Te lo aseguro Lo hemos terminado Alejandro no me importa nada Por eso está hablando la mujer Liliana Yo no me puedo prestar a algo así No le haré creer a Sofía que entre tú y yo hay algo Es que no te estoy pidiendo dinero No te estoy pidiendo una firma No te estoy exigiendo nada Solamente quiero un poco de tiempo para Sofía Nada más Eso se lo puedo dar Pero como amigo Liliana entiende que esta etapa en la vida de Sofía Va a pasar muy pronto Yo no quiero Ni puedo Enredarme en un mundo de mentiras Liliana Anoche acabo de salir de uno ¿Qué más Necesito hacer para que aceptes? Hasta el momento no No me he atrevido a decirte la palabra Porque Porque me duele Pero está bien Ay Alejandro Te amo tanto Mi hija te necesita tanto Que estoy dispuesta a ser tu amante Perdóname Liliana Pero creo que estás mal Estás buscando un padre a Sofía Cuando ya tiene uno Que ni siquiera sabe que ella existe Es que yo no quiero que lo sepa Perdóname Pero yo ya me tengo que ir Miranda me está esperando No puedo fallarle Bastante tarde voy a llegar ya Por favor Alejandro No quiero que te vayas Sin Haberme disculpado por lo que te dije Liliana Tú no tienes por qué disculparte Entiende que Si yo fuera libre Yo nunca te dejaría ir de mi lado ¿Sabes por qué? No ¿Por qué? Porque eres una mujer bella Inteligente Vente Vente No seas tonta Lo que piensas hacer es una locura No puedes utilizar a Fabricio Para lastimar a Alejandro Ve qué hora es Y ni siquiera ha llamado Eso quiere decir que sigue con Liliana Yo creo que vas a cometer un error terrible Pues yo no Miranda ¿Qué tienes? ¿Estás bien? No Llevan varias veces que me mareo Y no sé por qué Debe ser la presión Te voy a traer algo dulce No, no, no No, déjalo Ya me pasó Miranda ¿No estarás embarazada? Ay, por supuesto que no Mira, si mis cálculos no fallan Hace como mes y medio estuviste con Alejandro Puede ser Ay, por Dios Ya me habría dado cuenta si no soy idiota ¿Qué estás pensando? Bueno Que siempre he sido exageradamente irregular Tener o no mi periodo en uno o dos meses Para mí siempre ha sido normal Pero Ay, ¿cómo les fue? Híjole, es que por más que quisimos llegar No pudimos Había muchísima gente en el aeropuerto Y luego en lo que esperábamos A que Raúl y Carola se fueran Y luego el tráfico de regreso Bueno, no, no te preocupes ¿Pasa algo? ¿Cómo supiste que estabas embarazada? Pues Yo soy muy irregular Y me di cuenta porque Me mareaba Y sobre todo ¿Sabes? Me sentí extraña Y bueno Me hice la prueba casera y Y salió positivo Tengo que ir a la farmacia No, si quieres yo tengo aquí Voy a mi recámara De todas maneras ahí está Juan Igual si quieres que te revise ¿Y mi mamá? Hoy no viene a dormir Tiene guardia en el hospital Bueno, ahorita ven Yo no puedo embarazarme Mi mamá me dijo Que tenía que someterme A un tratamiento Por favor, Dios mío Que sí está embarazada Miranda Apúrate Ya te tardaste mucho Ya sale Estamos muertos de nervios Oye Acuérdate lo que te dije del color, ¿eh? Si se pone roces Que sí estás embarazada ¿Estás embarazada, Miranda? Miranda Te hice una pregunta ¿Estás embarazada? Según esto Sí, estoy ¡Ah! 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 ¡Qué felicidad! ¡Felicidades! ¡No crees! ¡Felicidades! Gracias ¿Me permiten hablar con Miranda solas? Por favor ¿Podemos darte un abrazo? Sí Miranda Perdona que insista Si tú quieres Yo también podría ser un padre para tu hijo ¿Por qué me haces esto? Porque sé que podríamos estar felices Eso fue lo que planeamos desde niños, Miranda Además, tú dijiste que necesitabas ir a Alejandro Yo te puedo ayudar Úsame para eso Pero Alejandro es tu amigo, Fabricio Lo sé Pero tú y yo merecemos otra oportunidad Florencia estaría feliz Si nosotros volviéramos otra vez Por favor Piénsalo Quizá los dos teníamos que pasar por todo esto Para probar la fuerza de nuestro amor No quiere decir que nos olvidemos de Florencia Y de Alejandro Pero ahora somos nosotros Tú Y yo Por lo menos dime qué lo vas a pensar Necesito estar sola No, no Deja al bebé aquí, por favor Por lo que más quieras, Virgen Santísima Que sea cierto que estoy embarazada Todo va a salir Bien, niña Mire, sonríe Porque este día no vas a olvidar nunca, nunca Nunca Tú le vas a ir previo a tu amor A la tierra Y a la vida No Alejandro Nunca sabrá que estoy esperando un hijo suyo Aquí huele a pena Que mata y golpea Sin pena ni gloria se muere el amor Aquí huele a llanto Dele llanto que moja Paredes del cielo Y orillas de mar ¿Suscríbete oassemble? Y orillas de acen passiert Y orillas de acen Y orillas de acen